Bueno, el hecho de que anduvimos ayudando es meramente anecdótico, porque bueno, cuando hay circunstancias como esas en las cuales particularmente yo he tenido en mi espalda varias inundaciones cuando vivía a la vuelta del puente Valentín Vergara, así que sé lo que es estar inundado, sé lo que es sufrirlo en carne propia, sé lo que es estar habitando durante varios días fuera de mi casa o en lugares prestados, o una vez fuimos ahí al CEF del San Martín, donde bueno, solamente el que padece una cosa de esas lo puede entender y lo puede sentir de una determinada manera, es tremendamente horrendo, por eso mientras uno puede brindarle una mano a los que verdaderamente lo necesitan en ese momento, yo, de mi parte yo no tengo dudas de eso y un montón de cosas más, pero bueno, sí, es como vos dijiste, creo que acá el tema el otro día lo aclaró muy bien nuestro compañero Daniel Bonjor, en el cual él está abocado a todo un estudio y a todo un montón de cosas sobre el tema de las inundaciones, y él lo explicó muy bien, que no tiene, o sea, no es que sea un solo factor que tenga que ver con el tema de la inundación, no es que el agua crece porque llueve o porque... hay un montón de factores que hacen a la tierra, que hacen al suelo, que hacen al aire, que hacen al clima, que hacen al calor, que hacen a la cuestión hidráulica, y a la cuestión de que no se han hecho trabajos consensuados y bien realizados por parte del Estado en función de lo que estamos hablando. Entonces hay una desidia, tanto del Estado como de todo un montón de organizaciones que tiene que ver con toda la cuenca del río Arrecife, cuestión hidráulica, cuestión de un montón de cosas que no han hecho absolutamente nada. Y si han hecho poco, lo han hecho muy poco y creo que mal. Entonces, mientras no se hagan todas esas obras que hacen falta, mientras no se le ponga un freno al campo en el monocultivo, que es la soja, mientras no se ponga un freno a los desmontes, que en este momento, por ejemplo, está sufriendo Córdoba, había una nota de Rally Barrio Nuevo, en la cual hay organizaciones que lo incitan, lo invitan a que no hable de cosas que no sabe, y Rally es muy claro. Yo puedo ser que no sea un experto en una cuestión de desmonte y todo un montón de cosas, pero a mí, mi mamá me crió en el monte, y sé lo que es el monte para la reserva de la vida, de todo un montón de cosas, entonces me parece que hay veces en las cuales los eruditos de la materia subestiman a los demás como que el otro está totalmente equivocado, cuando, a ver, no hay que hacer un estudio en Harvard cuando vos sabés que todas las plantas autóctonas de una zona, vos no las podés erradicar, porque son precisamente las que absorben una parte del agua de lluvia, que son las que si no están esas plantas autóctonas, automáticamente van a los ríos. Entonces, por eso digo, no hay que ser muy deslumbrado mentalmente para darse cuenta de un montón de cosas, como tampoco hay que ser muy deslumbrado para darse cuenta que en las 170.000 hectáreas de salto, en las cuales creo que el 50% deben estar cultivables, hay canales clandestinos que van directamente todos al río Salto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!